Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 2 de Mayo Jesús le dijo, Mateo capítulo 19 versículo 21 Deberíamos alegrarnos el hecho de que no podemos colarnos en el cielo por una ventana cualquiera. Tenemos que alabar a Dios porque no entraremos al paraíso por un descuido suyo. Hay quienes creen que Dios está tan ocupado con el mundo y con su mantenimiento que no notaría si alguien se cuela. ¿Estás allí mil años antes de que Dios te vea y descubra que te metiste en el cielo? ¿O como eras miembro de tal o cual iglesia, Dios te dirá, ah, sí, es una buena iglesia, así que entras nomás? ¿Entras pensando que todo está bien? Recuerda la historia que contó Jesús. Un hombre entró a la sala del banquete, pero no tenía traje. El que lo vio primero le preguntó, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba donde no debía estar, así que lo atoraron y lo echaron fuera, a la oscuridad de la noche. En el reino de Dios no habrá nada como eso, porque Dios, el omnisciente, sabe todo lo que pueda conocerse y conoce a cada quien. Te conoce a ti, por eso Dios nunca permitirá que entre en el cielo alguien inico. Doy gracias a Dios porque es el único encargado del cielo. Oh, dulce y bendito reino, hogar de los elegidos. Oh, dulce y bendito país que esperan ansiosos corazones. Jesús, en su misericordia, nos lleva a ese lugar de reposo. Eres grande, con Dios, el Padre y el Espíritu, siempre bendito. Bernard de Cluny Oremos Anhelo, oh Padre, llegar a esa bendita tierra que le prometiste a quienes confían en ti. Mi lugar está en tu presencia, por eso anhelo estar contigo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.